¿Qué va a pasar con el doctor Guerra? Si el doctor no declara pronto, su situación se va a empeorar. Así Guerra se esté muriendo, yo lo quiero aquí mañana en la mañana. No sé en qué momento pude haberle enviado alguna señal. Al amigo del amigo. Hasta el vegodo, qué pena conocí, muchas gracias. Me he dado la responsabilidad de advertirle. ¿Advertirme qué? No le crea a Félix. Enfermeras, hoy, después de Te la dedico. Canal RCL. ¡Gracias!